Música Seguimos desarrollando toda la información que nos dejó la Expo Agro 2015, en este caso desde el stand de Monsanto y una nueva unidad de negocios que tiene la firma para la República Argentina, cuyo objetivo es que el productor sea cada vez más eficiente en sus actuales planteos productivos. Estamos hablando de Precision Planting. Música Un nuevo servicio, una novedad que quizás ha llamado la atención aquí también en Expo Agro, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Antes de nada, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicar un poquito esto que como vos mencionabas recién es algo nuevo para nosotros Monsanto como compañía y realmente es muy distinto a lo que nosotros veníamos haciendo. Normalmente uno cuando piensa en Monsanto piensa más en decal, en semillas, en biotecnología, en randas, en químicos y esto es equipamiento para mejorar la eficiencia de una sembradora. Entonces realmente es nuevo, pero tiene una lógica de ser y por qué Monsanto está en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con... Yo lo alineo mucho a la visión que tiene la compañía a nivel global. Esto de que el mundo está creciendo, que la población necesita y demanda más alimentos y que no hay más tierra para incorporar agrícolamente. Entonces la única respuesta que tenemos hoy es tratar de que cada superficie, cada hectárea de tierra produzca lo máximo posible. Y bueno, el precision planting un poco lo que busca en este caso particular es eso, ¿no? Es mejorar la capacidad de una sembradora, de sembrar mejor, de que eso se traduzca en rendimiento y que en definitiva también sea más rentable para los productores. ¿Cómo se busca mejorar esa capacidad en la sembradora? Mira, yo lo divido a esto en dos grandes grupos, si querés, los objetivos, las ventajas de precision planting. Por un lado tiene que ver con lo que es la parte más mecánica de la sembradora y lo que hablamos de que la sembradora haga mejor su trabajo. Básicamente es que la densidad de planta que yo busco finalmente sea la que esté en el lote. Yo quiero 80.000 plantas por hectárea de maíz, que estén las 80.000 plantas por hectárea de maíz, que esas semillas estén distribuidas lo más uniformemente posible en el surco y en profundidad. Que la sembradora pueda incluso ir más rápido de lo que están yendo hoy sin comprometer la calidad de la siembra. Eso en definitiva se traduce en kilos, en kilos por hectárea y en rentabilidad para el productor. Y la otra gran respuesta que creo que estos equipos están dando es todo lo que es la gestión y el manejo de la información. La idea que uno tiene es entre que el productor siembra y el cultivo emerge, eso semana, 10 días me parece ser la semana de más ansiedad para el productor, porque finalmente cuando emerge el cultivo se da cuenta si lo que hizo estaba bien o no, o si tuvo o no algún problema. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, a través de un montón de sensores que se le van incorporando a la sembradora, es darle la posibilidad que un productor pueda tener en tiempo real lo que la sembradora está haciendo. Entonces, si hubiera un problema lo puede corregir inmediatamente y no tener que esperar a que la sembradora haga 150 hectáreas para darse cuenta que hay un problema. Nosotros estamos buscando dos, comercialmente estamos apuntando a dos líneas. Por un lado lo que estamos haciendo es cerrar convenios con fábricas nacionales para tratar de que aquel productor que quiere comprar una sembradora pueda comprarla nueva desde fábrica, equipada con los equipos estos. Pero por otro lado también estamos armando una red de distribución para poder equipar sembradoras que están usadas. Esto se puede hacer de las dos formas, pero además también para poder dar soporte a campo a todas las sembradoras que tengan los equipos nuestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!